Mineros cooperativistas admiten utilizar un porcentaje de mercurio en sus actividades, esto tras el gobierno al implementar el decreto de prohibición de este insumo. No emitió ningún elemento alternativo. De acuerdo al decreto 4959 que ha lanzado el presidente Luis Arce Catacora, nosotros como Federación Aurifa ya hemos enviado para que podamos hacer una socialización y una reglamentación de acuerdo a este decreto 4959. Nosotros como sector minero aurífero estamos siempre con un avance, no vamos a negar de un 75 a 80% de la utilización del mercurio, pero no tenemos propuestas ni programas de nuestro gobierno central a través del Ministerio de Medio Ambiente para llevar adelante un programa especial para la reducción del mercurio.